Gracias, ¿qué tal? Es un placer de verdad continuar con el pronóstico del tiempo. Qué bueno que nos acompaña. Vamos a ver qué esperamos el día de hoy. La imagen de satélite nos dicta altas presiones dominando en gran parte de la República. Vamos a continuar con escasa nubosidad. Todavía algo de viento del norte presente en la porción del sur-sureste de la República Mexicana, en el litoral del Golfo de México, asociado a ese sistema que había estado afectando. Por otro lado, vendrá la próxima semana otro sistema frontal a afectar, pero este es de manera muy ligera. El descenso será muy poco perceptivo, se va a notar muy poquito, pero va a estar presente ese sistema frontal la siguiente semana. En cuanto al centro de la República, el día de hoy mínima de 6 en Morelia, alcanzando 24, 3,24 en Querétaro, 3,22 en Tlaxcala. Cuernavaca, 12 de mínima, alcanzando 25 en las playas del Pacífico. Continuamos con temperaturas por encima de los 31 grados centígrados en la Ciudad de México. Esta tarde, 25 grados, cielo totalmente despejado. En la noche esperamos 15 grados, escasa nubosidad también. Y para los siguientes días, al menos sábado, domingo y el lunes, mínimas de 6 máximas, alrededor de los 24 y 25 totalmente soleado. En Toluca, muy parecido, despejado a soleado. Eso sí, la mañana muy fría, menos un grado. Esperando alcanzar 21, se recupera bastante bien el termómetro ya durante las tardes, aunque la mínima también está fría en los 0 grados, alcanzando ya 22 durante el fin de semana. En León, 24 grados el día de hoy, la máxima completamente despejado. Soleado para sábado y domingo, mínimas de 5, 6 grados, alcanzando máximas de 24. Mientras que en Puebla, mínima de 1, continúa el frío, sobre todo durante las mañanas, esperando alcanzar máxima de 23. Válido esto para sábado y domingo, donde también se mantienen estos valores alrededor de los 24 de máximas. Aunque, precaución, porque todavía sigue el frío, sobre todo durante las mañanas y por las noches. En Guadalajara, mínima de 5, alcanzando... Gracias. Gracias.